Bueno, me voy a levantar, estoy más cómodo para veros. Muchos me conocéis, la mayoría de mi trayectoria deportiva, muchos años con Palomo, muchos me seguís en mi Facebook, en mis vídeos. Como habéis supuesto, no estoy aquí de Sevilla, no he venido de Sevilla aquí para que me saludéis, me deis un abrazo, me invitéis a una cerveza, yo vengo a mojarme, yo vengo a hablar de colombicultura, no vengo a pasar el rato, ya vengo a pasar el rato muchas veces a concursos por aquí, os saludo, os abrazo, una comida, una paella. Aquí vengo a mojarme, a hablar de colombicultura, a proponer y a hacer críticas constructivas. Y mi primera crítica constructiva, y lo siento, es para la Federación Española, es una crítica simpática, pero hoy en día el mundo, queramos o no queramos, se mueve digitalmente. Y nuestro deporte, digitalmente, está muy atrasado. ¿Muy atrasado en qué aspecto? Por fin tenemos Facebook, y ahora ahora, canal de YouTube, ahí está. Pero hemos hablado de fomento de la colombicultura, no. Llevamos aquí tres horas, José Antonio lo acaba de mencionar, y en tres horas todavía no lo hemos mencionado, lo más importante. Las propuestas que José Antonio ha dicho son buenas, pues claro que son buenas. Pero sin el deseo de que la juventud tenga palomos imposibles, que eso se efectúe. Sabemos crear el deseo, ya os digo yo que no sabemos crear el deseo ahora mismo, desde la Federación, que es la que nos dirige, raza deportivo. ¿Cómo se crea ese deseo? Fácil no es, evidentemente. Pero el mundo digital, que es donde nuestros chiquillos, nuestros niños, se levantan, comen, duermen, y se acuestan con un móvil, mirando un móvil, desgraciadamente o afortunadamente, como lo queráis ver, porque tiene su virtud y su defecto. El futuro, que sepáis que el futuro va por aquí. Aunque no lo queráis reconocer, y a los que tenéis una edad, no os gusta. Yo tengo ya mi edad y tampoco me gusta cosa que veo ahí. Pero cualquier empresa, cualquier gobierno, cualquier elecciones generales, van por ahí y manda eso. Voy a proponer una cosa que ya en mis vídeos lo he dicho alguna vez que otra. Necesitamos un canal de YouTube formativo. Nuestra afición es un diamante que no está pulido. No sabemos lo que tenemos en las manos, hasta dónde podemos llegar. Un palomo deportivo, un palomo de raza. Cómo se cría, cómo nace, cómo explota en el huevo. Todo eso es súper atractivo, pero nosotros no sabemos venderlo. Siempre se ha dicho en el refrán que los italianos tienen peor aceite que nosotros y venden y exportan el doble. ¿Por qué? Afortunadamente ya hoy en día no. Antiguamente no sabíamos vender el aceite de oliva. Y teníamos oro, pero no sabíamos venderlo. Los italianos exportaban millones más que nosotros. Hoy en día ya, gracias a Noé, que nadie se moleste los que exportan aceite. Pues el palomo nos pasa lo mismo. No sabemos llegar a la sociedad. No sabemos llegar a ese niño que hoy en día está con un móvil viendo vídeos de lo que ustedes ya sabéis, de todos los aspectos. O sea, la federación tendría que tener un canal formativo de cómo se cría un palomo, cómo se enseña, donde podían participar los veterinarios, en ese canal YouTube formativo, donde podían estar nuestros árbitros. Los árbitros, aparte de esos cursos que de vez en cuando se hacen en las federaciones, tendrían que tener un canal donde ellos expliquen los puntos más complicados del reglamento, que vamos a muchas competiciones y, según donde estemos, el árbitro aplica el reglamento de una forma u otra. ¿Por qué? Porque no están bien razonados muchos puntos. Es decir, un canal de YouTube, por ejemplo, no tenemos que estar todos los días colgando vídeos. Con un vídeo semanal, un vídeo de cada 15 días, tenemos bastante. Que cada federación, en consonancia con la española, coordine esos vídeos de formación. Hoy en día, si queremos llegar a la juventud, hay que buscar deseos, hay que fabricar ese deseo que actualmente no hay. Tenemos un deporte que cada vez es más viejo en edad, cada vez tenemos menos jóvenes. ¿Cómo buscamos a esos jóvenes? Un centro reproductor, como antiguamente funcionó, y funcionó bastante bien, si no recuerdo mal, lo creó Pascual Fernández de Córdoba, en aquellos tiempos funcionaba, y perfectamente. Hoy en día, eso no funcionaría. ¿Por qué? Porque esos palomos de antiguo que llegaban a toda España, no tenemos a quién repartirlos. No tenemos niños a quién repartirle esos palomos. ¿Por qué? Porque nos centramos en la competición. No nos centramos en crear nuevos aficionados para el día de mañana. Las federaciones, en el momento que nace la temporada, nada más que ven comarcales, intercomarcales, provinciales, regionales y nacionales, es ahí queman todas sus fuerzas. A nadie se le ocurre decir, oye, voy a dejar un poco de mis fuerzas para crear nuevos aficionados. A nadie. Todos nos centramos en la dichosa competición, que al final es el final de nuestros palomos. Entonces, para mí, en esos aspectos, la federación se tiene que actualizar. Hemos empezado tarde, pero nunca es tarde. O sea, actualmente, digitalmente, la federación tiene que avanzar mucho más. Esa es una de las propuestas que traía, que ya los que me conocéis me la había escuchado varias veces. Y otra idea que traigo, que le he mencionado alguna vez que otra, es la concienciación social. Efectuamos grandes concursos, grandes premios, vamos a una localidad, necesitamos al ayuntamiento, a la Guardia Civil, la piscina municipal, entramos con permisos en propiedades privadas. Es decir, el palomo deportivo necesita mucho de la sociedad, de donde realizamos nuestros concursos. Pero nosotros hacemos obra social, nosotros no hacemos obra social. Nosotros damos unos premios, para mí, cada vez mayores, pero a nadie se le ocurre, de ese ayuntamiento donde vamos, saber si hay un comedor social, saber si hay una asociación de mujeres contra el cáncer. ¿Me entendéis por dónde vais? Es decir, tenemos que dejar una parte de esos premios para obra social. Hoy en día, a nivel internacional, las mayores compañías se dirigen o van encaminadas a los aspectos ASG, no sé si algunos los conocéis, ambiental, social y de gobernanza. El aspecto ambiental lo cumplimos. Estoy comparando una comparación fuerte, multinacionales con un deporte como son las palomas deportivas, pero tienen su comparación. El primer punto ambiental lo cumplimos. Deporte con animales, vivimos por los animales, los cuidamos, los desarrollamos. El segundo punto, el social, nosotros no lo cumplimos. Es decir, nosotros no contribuimos socialmente a hacer una sociedad más justa. y deberíamos porque para eso tenemos grandes premios. Una parte de esos premios, en mi opinión personal, debería de ir dirigido al aspecto social donde desarrollamos los campeonatos para que la sociedad sepa que somos positivos, que estamos aquí para contribuir, no solo para volar palomos deportivos. El último aspecto, el tercer punto, es la gobernanza. Transparencia, claridad y que la gobernanza nos lleva a un futuro mejor. No me voy a extender más, tengo mucho más que hablar. Ya veis que tengo capote a la hora de hablar. Me podía llevar una hora hablando de palomos deportivos, pero le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Traigo dos puntos, si hay más tiempo hablaré de más. Quiero que esos dos puntos se tengan en cuenta, se anoten como propuestas para el futuro. Bueno, gracias y cedo la palabra al siguiente compañero. Bueno, Paco, muchas gracias. y cedo la palabra y cedo. ? Si, pues, con la la ché- está y. Gracias por ver el video.